Escucha, escucho, a ver, ojo, ojo, tenemos audio de Martinix Tengo miedo de, tengo miedo de, de, de activar este audio Porque eso define si voy a Argentina o no Dale, a ver, Martín, ¿puedo mostrar la última foto que me mandaste? Es lamentable también Bueno, a mí me mandó un video de un negro con la tula infinita, güey Bueno, a mí no para de mandarme penes gigantes, literal Atento al audio Ragis, por favor, pedile que juegue Z o Gen Que no juegue a otra cosa que no sea Z o Gen Amigo, no puede jugar NAR, no le dan las manos para jugar trindas Lo juega todo el día y no sabe dónde está parado, no sabe qué hace Entendé que participó en la partida anterior de 3 kills 1 kill, 7 muertes, 2 asistencias ¿Cómo puede ser tan insignificante en un game? No escucho nada, güey Ay, puta que le puse Whatsapp, güey No, igual, fuera güey, mejor que no escuchara Lo único que te puedo decir ¿Puedes jugar Z o Gen? Le tengo mucha fe a tu Gen, me gusta Sí, tengo esquina ahora Me la regalaron ayer No, yo quería subir mi cuenta a Challenge, güey Oye, güey, bueno que ha chingado Yo quería subir fuera güey, yo venía con la mentalidad hoy día De que tenía que remontar mi nivel ¿Qué tiene? O güey, pero si... O sea, güey, lo que voy a tener que hacer ahora Para que ganemos va a ser monumental, güey Amigos, se armó Infinity Edge y letalidad contra un Bolivar de 42K de vida y 300 de armor Es un hijo de mil puta Y seguro que salió con runas de Aftershock con aliento agónico el pelotudo Sí, sí, sí Es un hijo de puta Ey, chilao, yo ahí estoy de acuerdo O sea, Martín es medio tóxico Lo podemos decir Se puede aceptar eso Es tóxico Pero la runa de aliento agónico Es muy cuestionable Yo no te voy a toxiquear Porque ya te he toxiqueado mucho ¿Qué cosa? Que entre el stream y tú no... Que güey, Martín te critica mucho Pero yo estoy de acuerdo que el aliento agónico contra Intamer Es una mierda, güey Pero si en línea ganó a mí no me fue mal, güey Pero güey, es que en línea nunca te hagan mal con Trinda Mira, estoy viendo todos, todos juegan con la botita o con Attack Speed Conqueror Van full daño, full daño Es imposible que te haya mal con Trinda en la línea Y después lo así pico a todo Mandó otro audio Mandó otro audio y me puso, es un pelotudo Y está escribiendo Es una desgracia Para las... Pero güey, mata Mata de ser tanto Oye, igual hay un patrón Hay un patrón que me está diciendo, Marto, que es verdad, güey ¿Qué? Todos tus dúos se vean tristes después de jugar contigo Nada que ver, güey Graf lo pasó increíble Pero se fue con 200... O sea, la pasó la raja, pero se fue con 200 puntos La disimuló muy bien Oye, qué habláis, güey Lleváis una partida y me estáis bokeando, güey Ya, pero es que güey, me piqué este narpo, güey ¿Cómo no te va a bokear? Pero güey, mira Me le regalaron una skin No podía no usarla, güey A ver Ayer me la regalaron Te regalaron la skin más fea, güey Uy, qué poco Esta es muy bacana Güey, la mejor es la del dinosaurio La del dinosaurio todo chiquitito Esa es la más bonita, güey O la de... La de hielo es buena Es que mi pensamiento es muy simple ¿Cómo una persona puede ser tan científica en la vida real? Le das un palito y te construye una casa Porque es un fucking científico y sabe una banda de todo Pero cuando va a jugar al LOL sea tan simio Sea tan imbécil De no saber con qué runa se usa Tryndamere De jugar todo el día con Tryndamere Y no saber armárselo Contra un tanque Es un pelotudo Qué hueón más hijo de puta Este hueón es hijo de puta No, mejor que no cuchí Es que es un hijo de puta, güey Es un hijo de puta Yo no puedo creerlo Gracias, Vapar, por el Tier 1, güey Bienvenido Pero, güey, igual Es que, Chelao, yo creo que el problema es que todos esperamos mucho de ti, güey Sí, soy platino, güey Por lo mismo que dice Martín, porque, güey, literal, irís como... Dios en vida, güey Fuera del LOL Porque en el LOL hay discusiones sobre eso Pero, literal, es Jesucristo, güey Es que esta Irelia es Jesucristo Es Jesucristo Dijiste eso, el boli fue a guardiar ¿De verdad? O el culiado de rata, güey Ya, ¿sabés qué? Yo creo que esto se tiene que arreglar de una manera, güey Tú con Marto deberían apostar ¿Quién sube de lo más rápido? ¿Acostarse? No, apostar, ¿cómo que acostarse? Eso te escuché, güey Qué chilao, güey Está incómodo, mis papás, güey ¿Vos estás enamorado? No podías hacer esas cosas, güey Tenían que hacer una apuesta Y con duos Por ejemplo, yo Contigo Y Koku Con Seco Porque Seco lo va a cargar hard Y hacemos una apuesta O con Sissi No, me transformé Hacemos una apuesta, eh Es muy buena Hacemos el Pero Igual deberíamos hacer un solo queue challenge, güey ¿Te fuiste asolado? Ufff Gua No lo enfoque, no lo enfoque Me echó la cara, güey Estamos, estamos ahí, estamos ahí Chulado, ¿puedo subir ahora, eh? Basta, que este web está viendo el stream, güey Ah, voy yendo a bot Bien Voy yendo a bot Voy yendo a bot Gracias, gente, güey Lo asamos Ok, estuvimos casi igual Ah, pero este web está ghosteando muy feo, güey Muy feo, ok No voy a poder hablar nada, güey Si, güey Viste, no tenía ni guardiado Guardiado, el culiao asqueroso, güey No importa Con level 6 lo vamos a matar igual al fracasado asqueroso, güey Pero bata, bata Martín, bata, güey Yo de verdad No sé como chelado Sigue considerando ser tu amigo, güey Bata, güey Bien chelado, güey Bien, bien, güey Demos Demos Se me desactivó Se me conectó el teclado ¿Dónde está el corrector de Joroba, güey? No es que pasas con el Al boli, güey Pero no hay respeto en este stream Este es un stream beef muy hard Lo peor que están atoxicando chelabro Y yo me estoy yendo más estompeado acá en medio Uuuuh, faker Fucker Ay, tenía el heal, weón Pero creo que me mataba igual 3-3-2-1, 3-3-2-1, 3-3-2-1 3-3-2-1, 3-3-2-1 Dale, dale, dale Caes el músculo, vamos, vamos, vamos Dale, Stun ¡Métele algo, por favor! ¡Por favor, te pido, chilo! ¡Oh, shit! ¡Asco de mierda! ¡Dale! Twitter, fail, weón ¡Eres lamentable! ¿Qué dice? ¡Dale, dale, weón! ¡Toc! Bien, chilao Corre, conchito, madre ¡Ay, weón! ¡Corre, Kazuma, weón! ¡Alejate de mí que me vaya a matar! Eres, eres una mierda No, no, te doy dos kills y me muero Es que yo no puedo creerlo, weón Quería Stun. ¿Weón? ¡Ah, está bien, está bien, está bien Te dejo solo, weón Quisiera el piqué a esta mierda solo para carriarte Está bien, gracias Te quiero Open top Se tirteó, se tirteó Puta, el rey bárbaro ¿Por qué esta? Oh no, lo que acabo de ver la lista es muy mala, weón ¿La era? Tengo muy mala descene Pero 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 La comis doblado si se juega LOL chelao aprende a jugar head of muscles estoy corriendo con el viento tiro al blanco head of muscles head of muscles chau jefe si si iba a tpear pero no podía tpear en la cara si no me iba jejeje aco de mierda aco de mierda desempeño lamentable de la irelia tu carteado heal ay gran mio weon raki cuanto te mides? no como 3 no mas por ahi somos humilde aca en este stream no 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 es el da 1 en serio no es lo mejor irelia el irelia el el campeon mas broken del juego es agua estoy muy seguro buenisio que se fuera a ficar el boli chelao sii eh te juro que tengo como pack en 2 sii sii asqueroso weon caminale en la cara y tirale un flame si se salva ese weon no no nada esta para kitear este juego esta para kitearla esta para kitearla esta para kitearla ooo ooo el irelia esa irelia me esta agarra la linterna chelao no los matais de todos los matais de todos confio en ti dale yo estuneo y tu los matais yo estuneo y tu los matais el 3 es muy malo weon ese weon no se puede confiar tuyo 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 cuidate cuidate matalo por favor antes que me mate na no no me comi el le casi 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 cual yo el otro dia estuve viendo el bardo de de martini la peor mierda weon con protobelt protobl algun dia vamos a sacar un stream puteandonos los 3 weon stream puteandonos si se va a llamar no dale chelao lo seguimos lo seguimos ok tengo una web gigante igual casi viene la lux por debajo ojo yo puedo flashear en cualquier momento se acerca uno y le flasheo no se como que voy para abajo tuqui 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 seguimos aca tac lo echamos le sigo le flasheo porque me da lo mismo la vida tac tuqui pero rakis te lo deje weon weon no me dio el daño weon chilao no es increible que hasta pasen las cosas bien las es mal weon tanqueame porfavor chaleo tanqueame no puedo creer lo que acabo de ver weon no tanqueame una torre porfavor te pido no chau hercules weon no no es ilamentable weon tanqueame una torre no yo no puedo creer no 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 chaleo pero hay que quedarse pelear weon weon tenia 200 de vida weon pero ser el fracasado no siempre es ser el peor por weon weon el calo literal ha sido el peor hermano de la familia siempre siempre al que mas lo han querido weon Salidral este one ha sido una mierda en todos los videos Chuuu Uuuu chelao Eh me gusto tunar, primera vez que salí positivo Ojo Es que la Irelia la estornibia Lo que le hice en línea fue humillación Me murió el Kha'Zix Bien chelao weon, me gusto cenar Te di todas las kills Si si Súbelo al micro No le puedo subir mas a este micro Pero porque me hablan en el chat Weon no escriba mas en el chat Dejen de hablarme weon Por favor Weon Basta de hablarme Esto es una piedra weon Que chat de mierda Es que yo no puedo creerlo Baja No paro, paro en el chat Paro en el chat Paro en el chat Paro en el chat No 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 paro en el chat